Hola amiguitos, amiguitas, mamás, papás, maestros, maestras, todo el mundo. Yo soy José Luis Orozco para servirles a ustedes. Podemos empezar con el chile verde, ¿verdad? ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora es cuando, chile verde, hay que darle sabor al caldo. Con cantos y tradiciones que les traigo de montones, ¡Levanto mi voz al viento para alegrar corazones! Yo soy José Luis Orozco para servirles a ustedes. ¡Y nos vamos! I am José Luis Orozco, the singer of the children, in English and Spanish, celebrating 50 years of children's music, bilingual children's music, and promoting bilingual multicultural education in the United States and all over the world. So, yes, so today we're going to work with another nice song, with numbers, with a little bit of motions, with our fingers, finger plays, and I'll teach you the song. This is about the days of the week. Hola amiguitos, amiguitas, pues ya nos saludamos con el chile verde y vamos a trabajar con la canción que lleva números, lleva vocabulario, lleva las palabras de los días de la semana. ¿Y cuántos días hay en la semana? Pues hay siete, ¿verdad? There are seven days in the week. Alright, so I'll teach you the song, first in Spanish and then in English. Vamos a cantar en Español y luego en Inglés. Y una vez que aprendan la canción, yo toco mi guitarra y ustedes mueven las manos. Once you learn the song in Spanish and in English, you can help me. You do the motions, wherever you are, at home or in school, wherever you are, you do the motions while I play my guitar. And this is in the key of D. For teachers or anybody that plays the guitar, in the key of D. But first, without the instrument, the motions. All together, show me your hands. Yes. Vamos a empezar entonces en Español. Sí. Los días de la semana son siete. So you have to repeat after me. Please, repeat after me. Los días de la semana son siete. Otra vez. No importa. Los días de la semana son siete. Lunes uno. Martes dos. Miércoles tres. Jueves cuatro. Viernes cinco. Sábado seis. Domingo 7 Domingo 7 By the way, lyrics and musical arrangement copyrighted by José Luis Orozco, ok? Este trabajo es mío con derechos de autor de José Luis Orozco en letra y música. Repitan otra vez después de mí, repeat after me, los días de la semana son 7. Los días de la semana son 7. Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 Sábado 6 Domingo 7 Domingo 7 Domingo 7 Domingo 7 Y ahora lo vamos a hacer en inglés. Tuesday 2 Wednesday three, Thursday four, Friday five, Saturday six, Sunday seven, Sunday seven, Sunday seven. Great. You already learned the finger play, and now we're going to sing. You move your little fingers, or even with your parents, with your teachers, with your grandparents, your grandmothers, great-great-great-grandparents, all together. And the C of D. All right. Please repeat after me. The days of the week are seven. Move your hands. The days of the week are seven. Monday one, Tuesday two, Wednesday three, Thursday four, Friday five. Saturday six, Sunday seven, Sunday seven, Sunday seven, Sunday seven. Now in Spanish. Ahora en español. ¡Listos! Con sus manitas. Todos listos. Los días de la semana son siete. Los días de la semana son siete. Lunes uno, martes dos, miércoles tres, jueves cuatro. Viernes cinco, sábado seis, domingo siete. Domingo siete. And now we're going to do it all together. You don't have to repeat after me. Ahora, no tienen que repetirlo conmigo. Lo cantamos todos juntos. We sing all together. Get ready. Here we go. Get ready with your hands and with your voices. One and two and three. Here we go. Los días de la semana son siete. 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 Lunes uno, martes dos, miércoles tres, jueves cuatro, viernes cinco, sábado seis, domingo siete. Domingo siete. Domingo siete. Yay. Let's give it a try in English now. All together. Get ready with your voices and your hands. Here we go. One, two, three. Here we go. The days of the week are seven. 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 Ready to move your fingers? Yes. Monday one, Tuesday two, Wednesday three, Thursday four, Friday five, Saturday six, Sunday seven, Sunday seven. All right. This was our lesson of the numbers, vocabulary, words with the days of the week. Esta fue la lección de números, palabras y tiempo también, ¿verdad? We're teaching time here. All right. Muy bien. Estamos enseñando el tiempo con las palabras de los días de la semana y moviendo, pues, los deditos. And also moving our fingers and singing. Beautiful song. Nos vemos. Este es su amigo, José Luis Orozco. This is your friend, José Luis Orozco. En la escuelita de José Luis Orozco. We'll see you next time with more songs. Nos vemos la próxima vez. Por favor, no se les olvide de darle un like. Manden su comentario, sus suscripciones y tóquenle ahí a la campanita. Sí. Por favor, suscríbanse. Please. Be sure you give me a like. Send me your comments. Yes. Subscribe. And ring the bell right there. Right below the screen. Thank you so much. Adiós, amigos. Ya me voy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. It was a pleasure to be with all of you. Adiós.